¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enemigo en el vertedero! ¡Viva V! ¡Enemigo encima! ¡Estamos tomando capos! ¡Enemigo en los contenedores de mercancía! ¡Tienen dos objetivos! ¡Seguid atacando! ¡Enemigo está tomando! ¡Enemigo tiene todos los objetivos! ¡Recuperadlo! ¡UAV aliado encima! ¡Estamos tomando bravo! ¡Estamos tomando el control! ¡Asegurando C! ¡Enemigo en el callejón! ¡Aaah! 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 ¡UAV enemigo encima! ¡Uno venga! ¡Aaah! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Tenemos alfa! ¡Por cierto! ¡Enemigo en el centro! ¡Misil de crucero enemigo en camino! ¡A cubierta! ¡Por cierto! ¡Enemigo en el callejón! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Enemigo en el callejón! ¡Tenemos alfa! ¡Estamos tomando bravo! ¡Prede! ¡Tiene los objetivos! ¡UV de respuesta enemigo! ¡Estamos tomando bravo! ¡Necesitamos refuerzos en alfa! ¡Tenemos alfa! ¡Verdemos alfa! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡A cubierta! ¡Enemigo en el centro! ¡Os necesitamos en bravo! ¡Enemigo en el callejón! ¡Asegurando Charlie! ¡Tenemos dos objetivos! ¡A! ¡Tenemos un equipo bravo! ¡Asegurando C! ¡El enemigo tiene todos los objetivos! ¡Tenemos contraídos! ¡Vamos por el callejón! ¡No estamos! ¡Os necesitamos en C! ¡UV de enemigo en el callejón! ¡Tenemos contraídos! ¡El enemigo tiene todos los objetivos! ¡Recuperadlos! ¡Estamos contraídos! ¡Se acabó! ¡Volvemos a la base! ¡En marcha! ¡A la base! ¡No! ¡Otra! ¡Even más de 100lb! ¡Ah! ¡Eneimigo! ¡En el barrio de Chabolas! ¡Sí! ¡Algo de 100lb!